Esta es la ciudad más grande de México y además una de las ciudades más grandes del mundo. Acompáñenme a descubrir los secretos de su centro histórico que además es patrimonio de la humanidad. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viajes desde Ciudad de México. La verdad es que no les he podido contar nada desde que llegué ya que la verdad es que está prohibido hacer videos dentro del aeropuerto de Ciudad de México que me parece algo absurdo a estas alturas del siglo XXI pero bueno es así. Y nada es un poquito caótico el aeropuerto pero bueno después de una hora de espera en extranjería ya pude pedir un Uber para llegar al hotel y ya dejé mis maletas aquí. Estoy en la terraza que está preciosa y voy a ir a recorrer un poquito del centro antes de que pueda tomar mi habitación. Permitamos, esta es la espectacular terraza del hotel y mi cara es porque está dando un sol terrible y me viene con una chaqueta. Así que voy a pasar un poquito de calor hoy. Bueno, me estamos yendo recorriendo las calles del centro de Ciudad de México para ir a conocer el Zócalo que es la plaza principal de acá y que seguramente todos alguna vez han visto en sus vidas. Está precioso aunque es bien tempranito, no son ni las 8 de la mañana todavía así que está la ciudad todavía durmiendo pero bueno, así me encuentro menos gente allí en el Zócalo. Aunque oficialmente se llama Plaza de la Constitución, hace siglos que es conocida como el Zócalo y es una de las mayores plazas del mundo. Dos edificios dominan el lugar representando los mayores poderes de la época colonial, la Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional, sedes del poder religioso y político. Los alrededores de la plaza se encuentran llenos de tiendas y restaurantes y sus espacios son punto frecuente de reunión para los locales y para algunos grandes espectáculos de la ciudad. Oiga, me está dando un jet lag pero como de hambre, o sea, ya se me pasó hasta la hora del almuerzo y aquí nos empezó a desayunar todavía y no encuentro que comer, tengo hambre. Bien, mi chamo, ahorita voy a cruzar por el puente del Templo Mayor que atraviesa nada menos que 700 años de historia de la Ciudad de México pues pasa sobre el Templo Mayor que era el lugar de culto más importante de Tenochtitlán como se conocía durante el periodo azteca a la Ciudad de México. El maravilloso Templo Mayor fue construido por los aztecas entre los siglos XIV y XV en el corazón de Tenochtitlán el núcleo azteca sobre el que se levantó la Ciudad de México fue redescubierto en 1978. México era una de las ciudades coloniales más ricas de aquí de América así que hay muchísimos, muchísimos palacios que en general se conservan bastante bien aunque su utilidad no es tan dada al turismo sin embargo, caminando por la ciudad van a encontrar cosas muy, muy bonitas así como esta calle que se llama República de Argentina que como ven, a los lados está llena de palacios preciosos. Aunque se desconoce el año exacto de la fundación de la Ciudad de México se cree que sucedió el 13 de marzo de 1325 por los mexicas en una isla del lago Texcoco con el nombre de Tenochtitlán se convirtió en la capital del Imperio Mexica hasta que el 13 de agosto de 1521 son derrotados por Hernán Cortés desde 1535 se convierte en la capital del Virreinato de Nueva España que abarcaría los territorios conquistados en Norte y Centroamérica y también en Asia, convirtiéndola en la ciudad más importante de América. Es de este periodo del que data la mayoría de los preciosos palacios y la infinidad de iglesias de la ciudad Hoy, el casco histórico de la Ciudad de México es patrimonio cultural de la humanidad Bueno, mi chamo, resulta que aquí todo abre como a las 9 así que antes no hay mucha cosa para comer y como ya son las 9 y media eso quiere decir que ya es casi la hora de la cena para mí Me vine a desayunar en un sitio que se llama Esquites y Quesadillas que está bien cerquita del hotel y tengo que ir a recoger un estabilizador allí así que vamos a probar a ver que está porque serán mis primeras quesadillas Mira, mi chamo, aquí llegó mi quesadilla por ahí la pueden ver Vamos a probar a ver qué tal está Yo la verdad es que no sé ni cómo se come esto, ¿ok? Y me pusieron un poquito de picante nada más porque la verdad es que yo no soy muy bueno para el picante Voy a sufrir en México, ¿no? Vamos a ver qué tal, qué tal, qué tal Vamos a comerlo de arriba Mira, mi chamo, detrás de mí pueden ver el Palacio Nacional de México que es la sede de la presidencia del país y que además también era la sede del gobierno virreinal de acá de México recordemos que durante la colonia México era el virreinato de Nueva España y fue una de las colonias más ricas de todas Mira, mi chamo, ayer fue el desfile de Día de Muertos acá en Ciudad de México y bueno, lamentablemente estaba volando en ese momento sin embargo todavía está la decoración en el Zócalo y está lleno de lebrija y de catrina y está precioso Mira, normalmente aquí en el Zócalo está una banderota de México pero bueno, hoy no está porque ayer estaba toda la celebración y bueno, me imagino que no la pusieron espero que mañana esté aunque lo veo difícil Mira, mi chamo, ahora vamos a conocer la Catedral de Ciudad de México que es nada más y nada menos que la iglesia más grande de toda Latinoamérica y la más importante de acá de Ciudad de México aunque no es la más visitada porque la más visitada es la Basílica de la Guadalupe que no es esta de acá Casi 300 años fueron necesarios para la construcción de la Catedral Metropolitana de México la iglesia más grande de Latinoamérica y la sede de la diócesis más poblada del mundo El interior de la Catedral Metropolitana es una mezcla de estilos donde abundan espectaculares obras de arte del periodo colonial especialmente el hermoso coro con su órgano de madera El impresionante altar de los reyes es de estilo barroco y es el altar mayor de esta preciosa iglesia Oye, me echamos algo que tienen que saber es que Ciudad de México es una ciudad muy muy sísmica siempre hay terremotos aquí y eso ha conllevado a que la catedral tenga muchos daños incluso se ha tardado muchísimo la restauración de la catedral y una cosa muy interesante es que está torcida hay un desnivel tremendo y pareciera que te vas resbalando cuando vas caminando porque es que está bastante desnivelado Construida a mediados del siglo XVIII para albergar la vestimenta y el archivo del arzobispo la iglesia del Sagrario Metropolitano deslumbra con su impresionante fachada barroca el interior aunque modesto es muy bonito y durante el día de muertos aquí encontrarán uno de los altares más lindos de la ciudad miren mi chamo esta es la segunda plaza más importante de acá de la Ciudad de México que es la Plaza de Santo Domingo donde se encuentra esta preciosa iglesia que tienen acá y donde además hay varios palacios importantísimos como el Colegio de Médicos en esta bella plaza fue fundado el primer convento de la ciudad el Convento de Santo Domingo muchos de los edificios que la rodean están construidos en una bella piedra roja de origen volcánico conocida como Tezontle junto al Zócalo los concheros se reúnen cada día para interpretar danzas tradicionales de las culturas ancestrales de México especialmente de los mexicas de la región se dice que en ellas los descendientes de los mexicas escondieron conocimientos de la cultura de sus padres admirar estos espectáculos es de las mejores cosas que hacer en Ciudad de México Convertida en una calle peatonal el Paseo Madero es una de las zonas más concurridas de la Ciudad de México aquí se encuentran varias iglesias y algunos palacios importantes como la espectacular Casa de los Azulejos me recomendaron probar los tacos del Salón Corona así que aquí me vi y me pedí unos tacos al pastor y me dijeron que me comiera cinco y me dijeron que eso es lo que debo comer para llenarme así que vamos a probar esta delicia rejemos el taquito y ahorita le pongo la salsa picante y eso me va a olvidar salud ah no aprovecha mmm tiene piña rico bueno agarré el mismo taquito y le puse una salsita naranja a ver si pica o no pica a ver provechito mmm 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 me voy a ganar el gusto picante oigan ya descubrí que el secreto es que empieza a picar después así que si pica no te rías de mi voy a probar la otra que es como marrón a ver que tal si pica pica un poco más que la otra bastante más oigan probé la verde y no se los mostré voy a intentar un segundo bocado por ustedes pero es que pica como el diablo o sea corrido aprovecha está sabroso pero pica muchísimo una de las iglesias más grandes de acá de la ciudad de México es la iglesia de San Francisco que es esta que está detrás de mí y que está enorme y que dicen que es muy bonita por dentro vamos a ver que tal el ex convento de San Francisco fue fundado en este lugar el año de 1525 llegó a ser el convento más grande de todo México y hoy resguarda preciosos altares y espectaculares cuadros su altar de muertos es de los más espectaculares de toda la ciudad de México oigan me echamos el retablo dentro de la iglesia yo creo que si está bien bonito vale la pena visitarlo pero lo más impresionante es el altar de muertos que tienen en la entrada o sea no puedo explicar lo espectacular que está creo que es el más bonito que vi aquí en Ciudad de México esta es solo una parte de mi recorrido por la impresionante Ciudad de México recuerden suscribirse a mi canal y nos vemos en la próxima parte de este paseo chao mis champos